¿Cómo sabemos de cómo sería la probabilidad de que realmente hubiera vida más allá de la Tierra en la Vía Láctea? Es el tema de investigación de la astrobiología. Es el tema de investigación de la astrobiología. Es el estudio de la posibilidad de vida en la galaxia. Gracias por ver el video.